Entramos de lleno con la información y un panorama nada alentador se ha despertado en la población hondureña. Esto tras el registro de 851 días desde que se prometió la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad. Hasta ahora todo parece ser solamente excusas. Pero para saber más, nuestra compañera Gabriela Plata nos ha preparado esta nota. La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad No viene, es lógico que no viene y usted sí, el requisito principal es que suelten la amnistía. Al venir ya saben que va a ser un gran arrase. Es la esperanza que tenemos que pueda venir la CICI acá a Honduras, pero así pues en realidad el que es honesto pues no tiene ningún problema. Expertos legales son del criterio que la CICI quedará como una promesa ya que hasta el momento los diputados carecen de voluntad política para efectuar derogaciones de ley que agilicen su llegada. Hace falta de voluntad política que puedan tener dentro del hemiciclo legislativo. Acordémonos que la CICI es una promesa de campaña de Libertad y Refundación y del partido PCH. No es en realidad de los liberales, no es tampoco del partido nacional. Sin embargo pues pueden haber presiones fuera del contexto de lo que es el poder legislativo para poder aprobar. Acordémonos que son 86 votos que se necesitan. No hay un ambiente dentro de lo que es el poder legislativo para la venida de lo que es la CICI. La llegada de la CICI ha sido un tema controversial en el país ya que desde sus inicios despertó el interés en cientos sectores de la sociedad. Sin embargo la secretividad en sus avances genera desconfianza en la ciudadanía. Si existiera una verdadera voluntad, si hubiese ejercido una fuerte presión desde el inicio, desde el 2022 y esa fuerte presión no la ha existido. Creo que también el gobierno debe salir a aclarar en qué momento se encuentra la CICI y también la ONU también debe dar una conferencia de prensa para determinar en qué momento, en qué estado se encuentra el avance o el retroceso. En los próximos días se vencerá el memorándum de entendimiento a lo que la población nuevamente tendrá que esperar. En Cámara de Luis Sosa les informa.